La pasionaria llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat Hola, ¿qué tal? Este domingo son las elecciones en Colombia. Va a ser un día clave, probablemente histórico, si llega a ganar la plancha presidencial de Petro, de Gustavo Petro y Francia Márquez. Ellos han formado una coalición de izquierda que va a enfrentarse al uribismo y parece que tienen todas las de ganar. Hoy quería hablarles de ella, de Francia Márquez, quien está candidateando en su plancha para la vicepresidencia. Que ella esté en ese lugar es ahora mismo todo un hito. Es una situación completamente histórica en Colombia. Francia Márquez es una mujer afrodescendiente que nació en Cauca, uno de los territorios más golpeados por la pobreza y por la violencia. Ya varias veces se ha definido como descendiente de esclavos, ha trabajado en una mina, ha trabajado limpiando casas, como campesina, y sobre todo ha enfrentado a grandes poderes como los de las mineras para defender sus territorios. Por eso fue premiada con el Goldman, que es el Nobel Medio Ambiental. Francia es esas y muchas cosas más. Precisamente por de dónde viene, qué situaciones ha padecido, qué luchas ha encarnado. Su manera de entender la política es completamente renovadora. Ganó las primarias presidenciales y por eso ahora se postula junto a Petro y sobre todo, bueno, es ahora mismo una de esas factores importantísimas de que el pacto histórico, el partido de coalición, esté favorito en las encuestas para el domingo. Hace poco dio un miting, el miting de cierre de campaña, donde Francia fue apuntada con un láser en una clarísima intención de intimidarla. Ha recibido muchas amenazas de muertes desde que ha llegado tan lejos en política. Nadie, nadie, ninguna mujer negra, por supuesto, había llegado tan lejos como ella en ese país donde la desigualdad racial, de clase, de género, es tan palpable y evidentemente ha llevado estos debates a la primera línea de la agenda política. Gracias a los aportes de Márquez al programa político de Petro, estamos hablando de que la prioridad de este posible gobierno será, por ejemplo, la protección de los ecosistemas, el fin del extractivismo. Y tienen varias propuestas más que serían del todo revolucionarias para un país como Colombia, por ejemplo, la transformación del sistema de pensiones o, evidentemente, la revisión de la cuestión tributaria, la idea de que los ricos paguen lo que deben. Una mujer negra, pobre, sin abolengo, llegando tan lejos en un país así de blanqueado y hostil, señalando al poder, está dejando anonadas a colombianos y a colombianos. La han intentado deslegitimar políticamente, muchas veces la han terruqueado, la han insultado, pero ella ha ido creciendo cada vez más y haciendo crecer la candidatura de Petro. Su frase, vivir sabroso, no es vivir con plata, vivir sabroso es vivir sin miedo, han quedado ya marcados en el imaginario y en la cultura popular y política de Colombia. Tiene frases magníficas, como hasta que la dignidad sea costumbre, que de verdad están removiendo, haciendo temblar las estructuras de este país. Si este domingo Colombia decide votar contra el miedo y la violencia, seremos testigos de un hito. Veremos cómo llega hasta la cima del ejecutivo de un país latinoamericano, un exguerrillero y una mujer negra de clase popular, que siempre nos recuerda, en realidad, que no está ahí por su esfuerzo individual, que está ahí por la comunidad y para la comunidad. Veremos qué pasa. Mucha suerte para ellos. Vaya, vaya, ¿qué tal la entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la diversión web más hot de Latinoamérica, apasionante.p Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lard y encarta tus sueños. yachai.lard, tu tienda online hoy. Gracias. Gracias. Gracias.